¡Suscríbete! 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 Propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra que alimente a la ternura y a los derechos del hombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días Estamos aquí en la urbanización de la Ascensión Hoy es un día muy especial Un día especial para lo que es el poder popular Comunal Exactamente, hoy es la elección del Consejo Comunal 1 y 2 que van a la renovación para seguir su proceso para ser incluidos en las comunas. Ahora exactamente en la Escuela Juan José de Maya es donde será esta elección por separado el Consejo Comunal 1 y el Consejo Comunal 2. Llegamos, la Juan José de Maya aquí es donde los Consejos Comunales 1 y 2 de la sesión estarán haciendo sus cambios de voceros por voceros nuevos y actualizados. Estamos aquí en la operación de la sesión, exactamente en la Escuela Juan José de Maya. En este momento se está llevando el contero, uno por uno de las actas de los postulados de la elección, de los Consejos Comunales 2 y de los Consejos Comunales 1. En armonía estamos haciendo dos elecciones simultáneas de los Consejos Comunales 1 y 2 de la sesión, faltando la elección del Consejo Comunal 3. Todo en orden, todo en armonía, llevando a la elección de esta gran acción comunal en la sección. Bueno, continuando aquí en la JJ de Maya, exactamente está la elección del Consejo Comunal 2 y la elección del Consejo Comunal 1. Aquí nos encontramos a Roberto Casas, un camarada, exactamente. Roberto, cuéntame qué está pasando aquí en la JJ de Maya, especialmente la sesión. Bueno, buenas noches, bienvenido Roberto Casas, miembro del Partido Socialista de Unión de Venezuela en el municipio de San Felipe. Nos encontramos aquí hoy en la Universidad de la Ascensión, donde la comunidad organizada a través de los Consejos Comunales está llevando su elección popular, donde la comunidad ha participado democráticamente, pasivamente, se ha manifestado en función de fortalecer un legado que debo el presidente Chávez, como era el fortalecer el poder popular. Hoy se está eligiendo el Consejo Comunal 1, el Sector 1, el Sector 2, lo cual ya vamos, lo cual estamos logrando el gran objetivo que es profundizar el cuerpo popular en la sección. Dime algo, Consejo Comunal 1, Consejo Comunal 2, exactamente, el 3, hágame noticias de la elección del Consejo Comunal 3. Bueno, venimos a salir de una reunión muy productiva, muy efectiva, los revolucionarios, los socialistas de la sección, donde ya estamos en la programación de la elección del Consejo Comunal Sector 3. En los próximos días se va a presentar la Comisión Electoral Permanente, y yo creo que en 15 días estaremos leyendo ya el nuevo Consejo Comunal Sector 3, quien inmediatamente se va a incorporar a trabajar junto al Gobierno Nacional, Regional y Municipal, para buscar la mayor suma felicidad posible a los habitantes del Sector 3. Unidad. Unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos. Gracias, Roberto. Continuando aquí en la JJ de Maya, nos encontramos en la elección de los voceros del Consejo Comunal 2, y a una camarada a rodillas en tierra, María Graviela Cardoso, camarada, amiga y hermana. Cuéntame, María Graviela, ¿cómo ha ido el día de hoy? Hoy son las 8 de la noche y todavía tengo entendido que desde las 8 de la mañana abrieron las mesas y empezaron las elecciones. ¿Cómo ha ido el día de hoy? Bueno, gracias a Dios, tuvimos un día con un sol radiano, comenzando la mañana. Aquí está la gente de la comunidad apoyando todos estos consejos comunales, tanto el Sector 1 como el Sector 2, dándole el apoyo a la comunidad, con todos los proyectos que se han ejecutado aquí en nuestra comunidad, que somos dichosos en tener cada uno de estos proyectos. Lo de la plaza, lo del módulo policial, la estación policial, las cuatro torres, tenemos el CBI aquí en la escuela, tenemos el portón que se le abrió en la escuela, la parte de otras ayudas que se dan en la comunidad, y bueno, rumbo también. CDI barrio adentro. CDI barrio adentro, las mini-leactos que le dan a los niños. Las cloacas. Ajá, aparte de eso también tenemos los teléfonos bicentenario que le dieron ahorita a la comunidad, también fueron tres jornadas que se realizaron, los pedevales, los mercados que se dan en la comunidad, la reparación de los techos, bueno, infinidad de cosas que se han elaborado aquí en nuestra comunidad, somos dichosos y bendecidos, gracias a Dios, gracias a este gobierno revolucionario, gracias a este proceso legado a nuestro presidente por Rafael Chávez Fría, bueno, damos gracias a Dios, aquí estamos rodillas en tierra más que nunca. Cuéntame algo. Dime. Algo que estoy viendo diferente a otros años de las elecciones, veo que todas las vocerías están llenas. Cuéntame, ¿qué éxito de unidad existe aquí en la ascensión? El éxito de la unidad más que todo es comunicar. Yo considero que la comunicación es primordial, porque diferencias siempre las vamos a tener, diferencias siempre las vamos a tener, pero las tenemos con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras familias, pues nosotros también somos parte de una familia, este Consejo Comunal del Sector 2 es como una familia más, y por lo tanto, bueno, aquí estamos dando la batalla, dando un ejemplo más de unidad, porque eso es lo que somos, unidos, un Consejo Comunal, somos parte de una familia, nos comunicamos, la comunicación es primordial para cualquier tipo de proyecto, si no nos comunicamos, olvídate que no va a haber nunca, no se va a realizar lo que se viene ejecutando hoy aquí. Me doy cuenta que exactamente aquí se están cumpliendo dos elecciones a la misma vez, en total armonía y total participación de la comunidad. El apoyo que ha tenido de la UVC y del partido y del pueblo patriótico, ¿cómo ha sido? Como siempre, el apoyo rotundo, mira, no nos podemos quejar, siempre la UVC aquí de la comunidad, siempre hemos estado unidas también, somos parte del Consejo Comunal también, somos los que llevamos los proyectos, los logros del gobierno revolucionario, y bueno, y que vamos a avanzar, porque siempre vamos a avanzar, siempre vamos a mirar, viene el proyecto de los centenarios, también que es muy importante, que lo está ejecutando el sector 1 y el sector 2, que le llevamos hace año y medio, que se elevó la propuesta en la sala de batalla de San Felipe del Puerto, y bueno, aquí estamos comprometidos porque vamos a rumbo a ese centenario, ya tuvimos la primera reunión con la comuna, y aparte de eso, tuvimos la reunión con la comuna a nivel nacional, y entonces vinieron para acá y tenemos la próxima reunión el próximo miércoles, gracias a Dios, con los tres sectores. Cámara María Garbela, unidad, ¿verdad? Unidad, primero que nada, unidad, batalla y lucha. Viviremos y venceremos, camarada. Venceremos. Gracias, María Garbela. Vamos a entrevistar a una camarada del sector 1, que nos va a hablar exactamente cómo ha sido el día de hoy aquí en la JJ de Mayo. Buenas noches, mi nombre es Francis Jiménez, yo soy vocera de la parte de turismo y recreación por el sector 1, y bueno, la afluencia de votantes fue buena, fuimos movidos el día de la tarde, y cerramos con una cantidad buena. Cuéntame, la unidad entre los consejos comunales, porque aquí se está viendo la parte del sector 1, se acaba de hacer una reunión con el sector 3 para ir la semana que viene a elecciones también. Cuéntame ese apoyo de unidad y adicionalmente el apoyo de la UNBCH y el partido. Bueno, la unidad de nosotros acá, como consejo comunal, está muy avanzada, estamos muy bien, estamos unidos, lo que es el sector 1 y 2, y actualmente el sector 3, que tuvimos acá con ellos el apoyo, y la UNBCH ha estado muy buena, nos han apoyado mucho, la milicia también se apersonó acá al centro de votación, y bueno, la unidad y la batalla que estamos dando ha sido muy buena. ¿Venceremos, Francis? Claro, venceremos, seguiremos en la lucha, seguiremos con el proceso que nos dejó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, y para adelante. Gracias, Francis. Camarada. Bueno, un día de trabajo, un día adocador, en varios municipios, en varias reuniones, ruedas de prensa, consejos comunales, poder popular, pero trabajando con la satisfacción de que estamos llevando la noticia, la información, y haciendo algo por este país, por esta patria tan hermosa, que es seguir la continuidad del socialismo, y la semilla que nos dio nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Me despido por hoy, Julio Aponte, en las cámaras, Francis Jiménez, por la Fundación Comunicacional Hugo Chávez. Hasta mañana. José Félix. Ana. Julio. José. Salvo. Salud. Guardo. Otoniel. María Gómez. Ivana Gómez. Milagro. Milagro. Una sonrisa. Grafitero. Muralista. Músico. Pintor. Pregonero. Militante. Revolucionemos la forma de comunicarnos. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Pregardando con ciencia. Pregardol. Buenos días. Hoy estamos en Julio en las Comunidades. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado a la creencia, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que nadie se asombre si le digo, camarada, cuando lo encuentre llorando. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. Alerta, alerta, atención, muy alerta que camina la espada del Gran Simón por América Latina. ¡Suscríbete al canal!